Una bebida no alcanza pa'l dolor Extraño tu cuerpo pegado al mío Ya soltero me siento enfermo Es que tus besos sean remedio Muchas me textean pero no contesto Una bebida no alcanza pa'l dolor Extraño tu cuerpo pegado al mío Ya soltero me siento enfermo Es que tus besos sean remedio Muchas me textean pero no contesto Una bebida no alcanza pa'l dolor Extraño tu cuerpo pegado al mío Ya soltero me siento enfermo Es que tus besos sean remedio Muchas me textean pero no contesto Una bebida no alcanza pa'l dolor Extraño tu cuerpo pegado al mío Ya soltero me siento enfermo Es que tus besos sean remedio Muchas me textean pero no contesto Una bebida no alcanza pa'l dolor Extraño tu cuerpo pegado al mío Ya soltero me siento enfermo Es que tus besos sean remedio Muchas me textean pero no contesto No contesto No contesto Es que tus besos sean remedio Gracias.